Y así es gente, ya es oficial, como lo están viendo aquí, la selección peruana participará en la UEFA National League, donde estarán selecciones de Conmebol y selecciones de UEFA, selecciones europeas, así es. Algo muy importante que tenemos que destacar es que gracias al último ranking FIFA, gracias a los dos últimos amistosos ganados por Jorge Fosati, la selección peruana recuperó varios puntos y puso nuevamente al equipo nacional entre los primeros puestos a nivel del continente, a nivel Conmebol, y esto ayudó muchísimo a que los rivales de la selección peruana sean países más importantes de Europa. Está más que claro que la selección de Perú va a integrar el primer grupo junto a los países también muy importantes de Conmebol, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, y después continúan las selecciones que siguen en cuanto al ranking FIFA, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, así es, ya que es por orden. De igual forma todas las selecciones con Mebol van a participar en este torneo, no necesitarán alguna clasificación ya que prácticamente están ya clasificadas a este torneo. En cuanto a las selecciones europeas no están todas las selecciones de Europa clasificadas, solamente las más importantes, entre ellas por ejemplo España, el posible rival de Perú, en este torneo, en su debut en la UEFA National League, además Alemania, Portugal, Inglaterra, Francia, son las selecciones que integrarán esta competición. Algo que también tenemos que destacar es que este torneo se jugaría antes de la Copa América, lo cual es increíble, teniendo en cuenta que le va a servir de mucho aún a Jorge Fosati, mucho para la preparación y mucho más aún para la continuación de la Copa América y en las eliminatorias. Como todos sabemos, la selección peruana busca hasta el momento subir y recuperar las primeras posiciones en las clasificatorias para el Mundial y la Copa América iba a servir para eso, para que la selección pueda probar alineaciones, pueda probar ya su equipo titular y llegar de la mejor manera a las eliminatorias con Jorge Fosati, pero este torneo, esta UEFA National League va a llegar muy probable antes de la Copa América, lo cual con estos partidos a nivel mundial, claramente, Perú no se va a enfrentar a Nicaragua, Perú no se va a enfrentar nuevamente a República Dominicana, Perú se estaría enfrentando a selecciones europeas muy importantes, parecidos a un amistoso, ya que de por sí esta UEFA National League no es hasta el momento un torneo oficial, ya que la FIFA lo está poniendo primero en evaluación, este será el primer torneo que une tanto a la Conmebol como a la UEFA y por ese motivo no va a tener mucha validez esta primera competición, ya que va a servir más por nada como una prueba, pero de igual forma que la selección peruana se enfrente a equipos importantes como España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, pues es una gran noticia para que el equipo se pueda medir ante rivales muy importantes de nivel mundial, así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y qué opinan de esta gran noticia, cabe destacar que la FIFA lo había mencionado hace algunos meses y que ya en estas últimas horas están hablando mucho más de esta noticia de que la selección peruana enfrentará a estos rivales. Así es, además recordemos que actualmente la selección peruana tiene un equipo muy joven, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Eric Noriega, Franco Sanelato, Diego Romero, Oliverson, serán los jugadores que estarían debutando en este torneo, teniendo en cuenta que enfrentarse a rivales muy importantes es necesario para probar a estos jugadores ya en una alineación titular y después que lleguen de la mejor manera a la Copa América, el cual es un torneo muy importante, la selección peruana siempre figura en esta competición y también en las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y adiós, chau chau.